Me llamo Barrial, soy el hombre más veloz que existe. Cuando era niño, vi que algo imposible asesinó a mi mamá. Lo ideal es que el cuerpo tenga un juicio propio para moverse adecuadamente durante el combate. Sin embargo, el conseguirlo es muy difícil. ¿T.J. Taylor es mago? Significa que el acto de magia que hizo en la escuela era falso. O más bien real, lo cual lo volvió falso. Yo sé que siempre puedo contar con Chimuelo. Y es importante para mí que él lo sepa. Sin importar nada, él puede contar conmigo. Hola, soy K.O. y trabajo en el mejor lugar del mundo, la Plaza Lakewood Turbo. Soy una pieza clave en la épica batalla entre el bien y el mal. Yo soy el cero de tu diez y soy la harina de tu pan. Si fueras tú la alada, entonces yo sería tu volcán. Tu sol, yo, luz no se podrán separar. Igual que Titanic. La final regional. Desearía poder nadar en ella. Lo siento, amigos. Desde que desenterramos el cubil de ánimos y... Sara fue poseída y destruyó la casa. Tengo ganas de ser discreta. ¿No? Para tu información, nos... Woody, sé cuál es tu problema. Es que eres como yo. Vasura. Y segura. Como si alguien te repitiera el oído. Verás que todo va a estar bien. Piensa que soy Kali. ¡Celerate con luces! Me encantan estos editamentos. Si no ayudas, mejor no estorbes, prima. Ah, un boom aquí puede funcionar. ¡Lo encontré! Ahora estoy listo para llegar al fondo de lo que pasó entre Bini y Sonil. Bueno, no me dejas opción más que hacer trabajo de detective. ¿Cirilo Mocoso? Sí, señora Pestoso. Claro. ¿Y cree que pueda darse una ducha antes de que subamos al auto? Ay, pasante de villano. No leí eso en la solicitud de empleo. Debió huir. Fiona, eres tan fuerte. Y te ves hermosa en la nieve. ¿Qué harás más tarde? ¡Ya me fui! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Allá voy! ¡No importa, chico Tom Plink! Solo algunas. No he puesto mucha atención estando dentro de tu saco. No estoy seguro de si le agrado a Delfi. Te contaré la historia. ¡Es como la placa de un policía! ¡Estoy a cargo! ¡Estoy a cargo! ¡Sin correr! ¡Sin sacar la comida! ¡Sin zapatos no hay servicio! Sí, lo tengo. Sí, te estoy enviando un email de confirmación. ¿Te llegó? Bien, listo. Tendremos los botes limpios para esta tarde, señor. ¿Te gusta este brillo, Olga? ¿No? ¡Neoto, mamá, Olga! ¡Neoto me encontrará mejor brillo! ¡Sí! ¿Cuál es el punto de tener buzón de voz y nunca vas a revisarlo? Creo que estamos siendo testigos de un clásico caso de reacción en cadena. ¿Plataforma 9 y tres cuartos? Pero, Hagrid, debe haber un error. Dice Plataforma 9 y tres cuartos. ¡Eso no existe!